María Sorte, Enrique Novi, Fernando Cenghirochi. Y otra vez, serena, a todas mis penas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Deja saber que recibiste mis menores y es que no fui miembro que hizo. Más los doentes. Creo que nadie... ...te es bien que no me estén. Creo que te importa. La gente tiene. Y mucho. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No lo puedes apuntar. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No lo puedes apuntar. Juan Antonio. ¿Por qué lloras, mi madre? ¿Por qué lloras, mi madre? Es que... Es que hay muchas cosas que tengo en el corazón. En este momento no sé si puedo ayudar. ¿Puedo ayudar, Ríctor? Yo siempre te voy a ayudar, Ríctor. Entonces, vamos a ver si podemos преодолеть todas las cosas que nos vamos a hacer juntos. Lo importante es que... es que nos queremos, que nos queremos, que nos necesitamos, que nos necesitamos. Que nos necesitamos. ¿Qué quieres? 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 ¿Me gustas? No me atormentes más. No me atormentes más. Vamos a casarnos. Vamos a casarnos. Vamos a casarnos de una de la vida. Vamos a casarnos. No hay un poco de consideración. Estoy muy herida. Estoy muy herida. Quiero empezar una nueva vida. Para que ella era nueva, no debería ser tu. No me atormentes más. No me atormentes más. Puedes pensar en todo lo que te dijo. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. No me atormentes más. No me atormentes más.